Bienvenidos a las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que arranquemos la semana con la mejor información. Después de que este fin de semana el estado acumulara más de mil nuevos contagios, la semana no arranca con mejor panorama. Alcanzó los 14.274 pacientes acumulados que dieron positivo a COVID-19. Este lunes, de acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, se confirmaron 419 nuevos positivos. León, Salamanca e Irapuato son los tres municipios con más casos. Lamentablemente, el estado también perdió 13 personas más a causa de coronavirus. Irapuato tuvo más decesos al registrar cinco, León y Cortázar dos decesos cada uno, mientras que Comonfort, Guanajuato, Silao y Villagrán, uno cada uno. Con estos fallecimientos, la entidad ha perdido durante la contingencia 809 personas. El tráfico vehicular nos hizo esperar con la inauguración del carril emergente en el Boulevard López Mateos en León, con el que se espera que los ciclistas tengan una opción de movilidad que respete la sana distancia en demanda a la contingencia sanitaria. Este carril emergente abarca desde el Boulevard Francisco Villa hasta Campestre, del lado derecho de esta vía, donde también circula el sistema integrado de transporte. La tarde de este lunes, autoridades municipales celebraron la apertura de esta vialidad, misma que es una prueba piloto, por lo que aseguraron su continuidad dependerá del comportamiento de los ciudadanos, tanto de los peatones, transporte público, como de los ciclistas y automovilistas. Para este carril emergente se invirtió 2.3 millones de pesos por parte de la Dirección de Obra Pública Municipal para la instalación del material, la pintura y señalética. No obstante, desde el Boulevard Campestre hasta la zona centro, se apreció tráfico vehicular y los automovilistas no tomaron a bien la instalación de este carril. Los integrantes de los colectivos A tu Encuentro y Sembrando Comunidad advirtieron que mantendrán el plantón en el Teatro Juárez al no existir claridad en la respuesta de sus peticiones por parte del gobierno del estado. El domingo por la tarde y luego de cuatro días de exigir una reunión con el gobernador Diego Sino y Rodríguez Vallejo, finalmente los atendió. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo entre las partes. Por lo que este lunes por la tarde, los familiares de personas desaparecidas que integran estos colectivos entregaron un documento en el Palacio de Gobierno donde señalan que mantendrán el plantón mientras no tengan claridad y formalidad con las peticiones. Durante la reunión de este domingo, Rodríguez Vallejo solo se comprometió a revisar el proceso de selección de Héctor Díaz Esquerra como el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, pero los integrantes de los colectivos reiteraron que es necesario que se reponga el proceso. Los familiares también señalaron que Diego Sino no realizó la disculpa pública que exigieron por la represión de la que fueron víctimas por parte de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública el pasado viernes por la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!